Doctor Artidoro Cáceres, ¿y a qué se debe también que el ser humano continuamente tiene que apoyarse en sus creencias sobre lo sobrenatural y lo paranormal? Y diría yo, lamentablemente, es una onda progresiva que a medida que la llamada explosión demográfica ha aumentado la población en el mundo, parece que convergente o paralelamente la manipulación y la falta de conocimiento de información científica oportuna y adecuada hace que crezca este batallón de admiradores y cultores de lo esotérico, de lo esótico, de lo estrafalario, de lo irracional o de lo precategorial. Creo que en este análisis breve estoy dando la respuesta. Por un lado, los que tenemos los recursos de enseñanza, tanto de claustro como de medios de comunicación masiva, no hemos tenido éxito en la retórica complicada, en la falta de convencimiento o de repente en la falta de motivación, de decirle a la gente la beta que significa el conocimiento científico y sobre todo la guía, la brúcula racional. Tanto los científicos como los filósofos nos hemos entretenido en los laberintos de una ideología abstracta y muchas veces solitaria, por supuesto incomprendida y en muchas ocasiones inclusive tan complicada en la palabra hablada y escrita que el promedio de gente se sintió marginado, saturado, como se diría en los pueblos andinos, empachado de tanta palabrería. Yo personalmente creo haber hecho lo suficiente a través de los medios de comunicación y los libros y la cátedra. No obstante, me siento corresponsable de no haber tenido la llegada, como dicen los medios de comunicación, suficiente para decirle a la gente que lo que interesa es el más acá. Que lo que ocurra después de la muerte en el más allá es una incógnita. Y que si nosotros nos colocamos a sí mismos como rehenes del destino, pensando en que aquí podemos hacer muchas cosas para después tener al final algún arrepentimiento y ganar al cielo, no hemos hecho nada. Por lo tanto, por un lado, nuestra participación desde la ciencia, desde la racionalidad, en artículos, en poses, en conductas, no ha sido lo suficientemente en cantidad y en cantidad convencente. Pero por otro lado, la masa de individuos desorientados, hambrientos de objetivos, la masa de individuos arrebañados, manipulados, el enorme grupo de personas que han dado la espalda a la ciencia, por desinterés en profundizar el conocimiento y por facilitación o por facilitismo de encontrar una tablita para poder supervivir al naufragio como salvavidas. Una tablita que se llama ideología política, que se llama ideología religiosa, pero que son contenidos irracionales. Los ha hecho engrosar ese enorme grupo que andan pensando desde el líder terrorista hacia la estrella Ganímides o el planeta X y, por supuesto, en personajes tan estrafalarios como esos gurúes que creen darnos la divina solución a través de menjunjes o a través de mamotretos escritos que sólo se mirían para llenar un tacho de basura. Yo creo que ahí están las dos columnas que explican cómo muchísima gente no puede iniciar el día porque descuidadamente bajó con el pie izquierdo de la cama. Ahí están las conductas que no pueden pasar debajo de una escalera porque ese día les va a pasar algo. Ahí está el grupo de gentes que no pueden hacer nada que tenga riesgo si no se hacen la señal de la cruz. Ahí está ese inmenso grupo de niños torturados con cánticos religiosos y ese inmenso grupo de jóvenes torturados por manipulaciones políticas con conductas dignas de las tribus más primitivas del África Central. Yo creo que ahí está la explicación de por qué razón la irracionalidad cunde y por qué la llamada civilización tiene un crepúsculo vespertino de la religión. ¿Usted cree que algún día desaparezca la religión? Si consideramos el término bajo los parámetros de estas ideologías, de estas creencias, de esta fe irracional, mi mayor deseo sería que aparezca lo más pronto posible. Pero si el grupo de arrebañadores, de manipuladores, de maniqueístas, se mantiene y crece. Y si mientras los hombres pensadores, desde la perspectiva filosófica, sobre todo filosofía científica, desde los filósofos de la ciencia hasta los tecnólogos, no hacemos algo para que esto cambie, nunca va a desaparecer de esto, que por romance, sigue siendo el bloqueo de los pocos. Entonces, ¿cuál es su perspectiva con respecto al futuro de la humanidad? Yo soy optimista. Yo creo que debemos pensar con Goethe que a pesar de todo la vida sigue siendo hermosa. Tenemos que promover la biofibia. Tenemos que mantener la fe racional en nuestro discurso, en nuestro modo de vida. Tenemos que mantener la perspectiva confiada en la evolución hacia el homo sapientismo. Tenemos que tener el cuidado que la ciencia no sea utilizada por farsantes. Tenemos que actuar desde la baja policía para sacarnos la basura de los sicarios, de los mercachifles, de los pseudo-cultos, de los mediocres y para bajar al terreno del diálogo coloquial de los perros del hortelán. Tenemos que identificarnos con Atenea, la diosa griega de la cultura, del conocimiento, de la racionalidad, que además tenía el casco de guerra y la lanza del combate. Si nos identificamos con el conocimiento a través de la metáfora fósforo, para hablar de lo que la gente cree que hace bien al cerebro. Si nos identificamos con el coraje y la metáfora de testosterona y si mantenemos alto el masoquismo necesario para luchar contra la adversidad y los que gritan que hay perros, yo creo que hay que tener fe en que el hombre seguirá evolucionando. Porque siempre habrán personas, hombres y mujeres que crean que sin la racionalidad, sin la ciencia, sin la filosofía, sin el cultivo artístico no se puede llegar a ningún sentido. Y que al revés, con ideologías prejuiciosas, dogmáticas, fanáticas, con una ciencia al servicio de la microfilia, no vamos a tener un horizonte de perspectivas zaragüenas. Pero yo creo que pocos, pero somos. Y a la corta o a la larga, la naturaleza siempre progresó. Espero que no nos estemos transformando en dinosaurios que van a sucumbir, no por catástrofes de orden inclusive descomunal, no. Una de las catástrofes para el ser humano puede ser la tecnología. Y el uso de las máquinas como la que hoy me está grabando, el uso de la computadora, de la telemática o teleinformática, etcétera, que nos da la ilusión de comunicarnos a distancia como antes de tener la ilusión de comunicarse con Dios y con los ángeles, con una teleconfianza, con una telecomunicación. Y que para muchos inclusive existe con astros y no sé con qué seres de otros mundos, si la utilizamos para comunicarnos entre nosotros y con nosotros mismos, para perfeccionar nuestro sistema de reflexión y de convivencia. Entonces sí, seguiremos avanzando. Esa es la expectativa que yo veo. Yo tengo fe en el ser humano, tengo fe en la vida y tengo fe en la evolución. doctor Artidoro Cáceres, ¿qué tan científico es el psicoanálisis? Si adscribimos el término psicoanálisis a Sigmund Freud, yo diría que en la medida que Freud era científico, que lo era, el psicoanálisis fue científico. Sigmund Freud tiene, a mí modesto parecer, dos grandes etapas en su vida. Una que se cierra con la creación del psicoanálisis. En esa etapa, Sigmund Freud ha escrito libros como encefalopatías infantiles, afasia, cocaína, neurología para los psicólogos, psicología para los neurólogos. Una enorme cantidad de obras que han sido en gran medida la base de la neuropsicología, que es otra de reciente que no se reconoce desgraciadamente suficiente paternidad a Freud. Términos como agnosia, por ejemplo, término estrictamente neuropsicológico, es decir, científico, fue creación de Freud. A mi modo de entender, para muy mala suerte de la neuropsicología y de la neurología estrictamente científica, Freud ingresó a la selva del psicoanálisis. Y a medida que el psicoanálisis ha ido evolucionando, se ha ido apartando de la ciencia. No hay estadísticas, no hay metodología científica, no hay conceptos de control terapéutico y muchos psicoanalistas inclusive se han dado el lujo de darle la espalda a la tecnología farmacoterapéutica. Es decir, han sacado los pies de la ciencia terapéutica. El otro asunto es la formación de los psicoanalistas. Estamos hablando del psicoanalista, por ejemplo, que como Freud sale de la cantera médica, la medicina tiene un pie sólido en la ciencia. Felizmente no es solo ciencia, no debe ser solo ciencia, pero tiene el condimento científico. Pero una enorme masa de psicoanalistas ni siquiera son eso. Por lo tanto, en el psicoanálisis hay una masa de postcientíficos, de precientíficos, de pseudocientíficos y hasta de teólogos, ideólogos y ahora hasta el psicoanálisis quiere explicar no solo la pobreza y la infidelidad, sino el clima y la diplomacia. En esta ensalada de prácticas y de conceptos se pierde la ciencia. Si el psicoanálisis no retoma el ancestro científico, que en Dios goce y en paz descanse. Doctor, ¿cree usted en Dios y por qué? El por qué puede también estar relacionado con una respuesta negativa, supongo. Yo tendría que preguntarle, pero seguramente el tiempo no lo va a permitir y el diálogo no va a ser factible. Le tendría que preguntar qué entiende usted por Dios para que yo le pueda dar una respuesta. Si usted me dice, Dios es Bill Clinton, o me dice es Bill Gates, o me dice Dios es Kant, o Kierkegaard, o Poppel, o Dios es Vallejo, etcétera, yo podría darle una respuesta más concreta. Si me dice Dios es la figura humana envejecida, con caballera grande y barba grande, que fue pintada por Miguel Ángel en la Capilla Sistina, yo podría darle una respuesta. El gran drama es definir qué es Dios para poder decir si uno cree o no cree en él. Nuestros ancestros decían que Dios era el sol, como los egipcios. Y por supuesto de esa perspectiva, ¿usted cree en el sol? ¡Claro que creo! ¿Usted cree en Inti, en Ra? Por supuesto que creo. El concepto es lo que está de por medio. Pero esa figura mitológica, que supuestamente está en los cielos, que es dueño de cuerpos y almas, que dirige nuestras vidas, ¿a quién hay que pedirle perdón siempre o consejo siempre? Que nos quita la cualidad cerebrante, pensante y racional. Aquel ser que al cual lo vamos a encontrar allá después de muertos. Ese individuo que nadie ve, pero que está en todas partes. En ese, feliz o desgraciadamente, yo no cree.